¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro de verdad más que contento porque vamos a platicar acerca de un lanzamiento que fue, si no me equivoco, el año pasado ya tiene tiempo esta fragancia y seguro me vas a decir, oye Mike, estás muy desactualizado, ya hasta salió una nueva Wanted, que es la, creo que Eau de Parfum, que es la que estaba plateada pero déjame decirte que estoy sumamente arrepentido de no haber metido The Most Wanted Parfum a mi colección antes esta es una fragancia que ya la había probado una vez en tienda departamental y dije, este perfume está delicioso lo fui, como te puedo decir, aplazando, dije no, después, 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 se me olvidó completamente y ya que la metí en mi colección, te digo, desde mi punto de vista, esta es la mejor que he probado de las Wanted con excepción de la Eau de Parfum, la nueva, la plateada, que esa sí no la he probado pero bueno, esta es una fragancia que ya se va hacia el tema Parfum, a concentración Parfum esta es la botella de 150 mililitros y si bien recuerdas, un año antes de que saliera este perfume salió The Most Wanted, esta es la de 100 mililitros y como puedes ver, esta es completamente negra con el acabado mate y aquí volvieron a darle como que esta parte que ya se puede ver el líquido bien pero con un color como ámbar, recordándote un poco a Wanted by Night esta fragancia, antes era mi favorita de la línea y te tengo que decir que ya la que la he estado oliendo te digo, es que es deliciosa, me encanta, pero hay algo en este perfume que me atrapa aún más entonces, básicamente, creo que el frasco, te podría decir, es como que una combinación entre estos dos y me encanta, es el frasco más bonito de todos y como te digo, 150 mililitros en concentración Parfum si no me equivoco, está la versión también de 100 mililitros y creo que todavía hay una más chiquita pero bueno, vamos a lo que en verdad nos importa, que es el aroma y te quiero enseñar más o menos como es la distribución, atomizando el perfume nunca se han caracterizado por tener un super atomizado, digo, atomiza bien pero, ya me está llegando el aroma y es delicioso, es un perfume que siento que la salida es de esos perfumes que te atrapan y por ejemplo, si vas a tienda departamental, si vas a un lugar así y lo pruebas estoy casi seguro que es este perfume el que te atrapa y te dice llévame contigo porque soy una delicia y efectivamente, es un perfume que es muy rico ahora, si tú ya conoces Acharo de Most Wanted, la negra sabes que hay cierta tendencia a ser stronger with you no te digo que sean iguales, no te digo que es una calca completamente igualita no, si hay diferencias, esta trae un tema un poco más castañoso, un poco más dulce y esta todavía trae como que esta esencia wanted pero combinado con esta parte de stronger with you en esta fragancia no vas a ser la excepción vas a encontrar mucho de ese ADN stronger with you entonces, vas a encontrarle parecido a esta fragancia pero, si tiene matices ligeramente distintos entonces, es un perfume dulce, es un perfume frutal un perfume con el tema de tabaco como wanted by night pero, en esta ocasión, déjame decirte que ya comparando las cara a cara entre estas dos fragancias vas a encontrar un punto un poco más oscuro como inciensoso en el perfume que a mi gusto es espectacular le da un tono más delicioso, más atractivo a la fragancia pero, de igual manera, con esta fragancia la agarra como de molde y le mete un poco más el toque frutal entonces, es un perfume que te podría decir completa perfectamente y te podría decir, termina la composición de The Most Wanted y es una belleza hace poquito vi por ahí un video corto de una chava que estudió perfumería en grasa y toda la onda y te ha hablado un poco de secretos de la industria y toda la onda y mencionaba que hay veces que los flankers de fragancias es decir, estos modelos este es un flanker, este es un flanker salen accidentalmente y esto es porque en la producción se les fue un poquito más de tal ingrediente entonces cambia ligeramente el aroma y hay veces que produjeron muchísimos te puedo decir, litros de fragancia entonces es, ok la tiramos creamos un envase, ¿qué hacemos? entonces, ahí es cuando sale algún flanker que cambia tantito por error, se podría decir y sale el perfume si te soy sincero creo que este podría ser un ejemplo perfecto porque, si se parecen bastante con ligeros matices que te digo un poco más incensoso un poco más oscuro un poquito más frutal en la salida pero son fragancias que te diría hasta cierto punto son redundantes ahora, eso fue algo que vi en un video corto no sé al final de cuentas si sea cierto o no y tampoco estoy diciendo que este haya sido como tal un error de producción pero si son fragancias que te diría son sospechosamente similares pero bueno probablemente así fue planeado porque la verdad es que es una fragancia que es deliciosa esta línea en general como sabes de Wanted se caracterizan sobre todo estas tres la de The Most Wanted The Most Wanted Parfum y Wanted by Night por tener ese carácter más fiestero más nocturno en la misma botella puedes darte como que cuenta hacia hacia dónde va el perfume y efectivamente son fragancias deliciosas para salir de fiesta y esta fragancia dame un momento déjame decirte que es un perfume completamente delicioso para esos días de fiesta sobre todo para días más fríos entonces si buscas un perfume que proyecte que dure bien que destaque que huela delicioso y si vas a salir de antro de fiesta o simplemente una salida nocturna a un bar con amigos con esta fragancia te va a ir muy bien como le va en desempeño justo te decía que tiene buena potencia buena duración es un perfume que mínimo me está dando 8 horas de duración lo cual es muy bueno sobre todo porque es una fragancia que todavía puedes encontrar en tiendas de descuento a muy buen precio entonces eso le da muy buenos puntos y es un perfume que en cuanto a potencia proyecta bien no te digo que es completamente bestial pero si es un perfume que se va a hacer notar y para una fiesta sin duda alguna te va a ir excelente con este perfume entonces como te decía es una fragancia que la puedes agarrar todavía a buen precio esta de 150 mililitros la puedes encontrar a buen precio en tiendas de descuento en unos que te digo abajo de los 100 dólares entonces a mi gusto vale bastante la pena porque siempre he considerado que esta línea Wanted Wanted by Night The Most Wanted es de las mejores líneas calidad precio que encontramos en la perfumabilidad de diseñador entonces este es un perfume que sin duda alguna vale la pena y como te digo si me preguntas de la línea completa de los que he probado cual es tu favorito esta sería mi segunda mi primera opción perdón como segunda opción seguramente me quedaría con Wanted by Night y de ahí con este perfume como te decía estos son parecidos pero este el Wanted by Night trae algo que se me hace delicioso se me hace hasta cierto punto único, rico diferente y esta fragancia aunque sea un poco más a la segura con este tono Stronger With You es un perfume que de verdad te va a atrapar te va a embriagar es una cosa completamente deliciosa entonces me encantaría saber de tu parte que opinas de The Most Wanted Parfum ya lo probaste no lo has probado te gusta no te gusta ya probaste el nuevo Wanted o de Parfum el que es completamente plateado cual es tu favorito y todo eso me encantaría que me lo dejaras en la parte de los comentarios muchas gracias por estar presente en este video te mando un abrazo y claro que si nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias por ver el video.